¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, gente? ¡He vuelto! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! Y venimos con un toque navideño ¡Pero qué me estás contando! ¡Los han puesto música navideña en el rasgui! ¡Qué locura! A ver, gente Llevo unas semanas muy locas, de hecho incluso ayer se me estropelló el coche y tuve un viaje de locos, pero el caso es que ya estoy aquí, ya estoy aquí con vosotros. No tengo que el sonido un poco raro espero que todo vaya bien. Bueno, el caso es que después de un viaje muy atropellado haya getreado y unos días sin estar por aquí ¡He vuelto, gente! ¡He vuelto con vosotros! Y a ver ¡Tenemos novedades! ¡Metieron un parche nuevo! ¡En resumen del parche! ¡Tenemos espada nueva! ¿Dirás, espada nueva? Sí, una espada nueva. Yo qué sé, pues les han dado por meter una espada y han dicho, iba a hacer cosas distintas ¿Qué cosa? No lo sé Vamos a desbloquearla y la vemos Muchos de vosotros ya habéis probado todo el evento, toda la historia, sabéis que el evento navideño de hecho vamos a ir pasando al juego ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pam! ¡Tan, tan, tan, tararán! ¡Tan, tan, tan, tararán! ¡Tan, tan, tan, tararán! ¡Es que me invade el espíritu navideño de Downless! ¡Magnífico, espectacular! ¡Tira pa'lante, anda! ¡Tira pa'lante! ¡Mira, cógete esto! ¡Uf! ¡Cómo me gusta este musicote, eh! ¡Uf! ¡Me vuelvo a loco, gente! ¡Me vuelvo! ¡Mira, mira, mira! ¡Si miro arriba! ¡Si miro arriba solo! ¡Dios! ¡Parezco el director de orquesta, tú! ¡Pero vamos a centrarnos! ¡Que se nos va esto de las manos! ¡Uf! ¡Es que si me piro a música! ¡Que me dan ganas de hacer cosas! ¡Bueno, a ver! ¡Relájate, música! ¡Dios! ¡Es que tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacerlo, gente! ¡Tengo que hacerlo! ¡Dirás, ¿qué vas a hacer? ¡A ver! ¡Esto hay que hacerlo! ¡Venga! ¡Toma, crack! ¡Toma, bolazo! ¡Po a ti, por siempre! ¡Ahí lo llevas! Bueno, a ver, pues ya tenemos aquí a Oth. Tenemos con el evento. Que, por cierto, vienes aquí y le dices... Oth, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con la vida? Y te dice... ¡Cada vuestros genidos! Y tú dices... ¡Venga, seis, seis! ¡Venga, pues me los pido! ¡Venga! Y vas a por seis vuestros genidos. Y entonces nos vamos al pasaje ártico. Ya sabéis, aquí está el pangarelado. ¡Frazi! Y una vez que te ha cargado... ¡Seis, pijos, genidos! ¡Facilitos! ¡Venga! Y dice... ¡Nice, nice! ¡Genial! ¡Cazas y veis como un gélito! ¡Eh! Importante, gente. ¡No, no, no, no! ¡No completes! ¡No completes! ¡No! ¡Ping! Acordaos de poneros un arma que os pueda subir la experiencia. No como yo, que soy malado y no lo he hecho. Bien. Opa, y por aquí, segunda fase. Únete a la gran guerra de bolas de nieve. Vale, completo un desafío esleño, el desfiladero, el lado o germón nieveo y completo una guerra de bolas nivel de nieve. Aparece más a menudo, ¿vale? Ok, pues ya está. Te vas y haces un... Venga, vamos. Y después de diez horas, gente, para que saque el evento, por fin te sale. ¿Y a cuánta gente tienes para jugar? A nadie. Da igual. Yo me lanzo golazos a mí mismo. Nunca he necesitado a nadie. ¡Yuhuu! ¡Vamooos! ¡Venid aquí! ¡Mire, mire, 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 mire. Dale la banderita. Dale la banderita. Que te la llevas. ¡Vamos! ¡Uah! ¡Toma bolas de la cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Toma! ¿Eh? ¿No me la ha contado? ¡Ojo! ¡Choque de bolas! ¡Recojamos los premios! Bueno, y una vez que hemos completado la guerra de bolas de nieve, vamos a la siguiente. Lo completamos. Ok, lo tenemos. Perfecto. Gran Nevada 3. ¿Qué hay que hacer aquí? Gasta 50 monedas de la Gran Nevada en la tienda de Oz. Perfecto. Oz, échate un vistacillo que vamos a hacer tienda de eventos. 50 monedas. ¡Uh! Regalos de la Gran Nevada. Venga. ¿Esto qué es? No los llevamos. Venga. Ya tenemos la empuñadura, gente de la espada. ¡De nada! Y hemos gastado. Ya está. Si es que lo tenemos. Vamos a tope. Vale, ¿qué más hay que hacer aquí, Oz? Estoy desperdiciando la experiencia del arma, pero es que me da igual. Voy a tope. Gran Nevada 4. Curiosidades. Coloca un regalo de la Gran Nevada. Curiosidad. Espera, espera, espera. Se viene. Regalos. Regalos, gestos, curiosidades. Gran Nevada. ¿Tengo de otros años? Regalo de Gran Nevada. No seré yo el que tenga cosas de otros años. ¡Pam! Venga. ¡Para todos! ¡Regalos para todos! ¡Uh! ¡Regalos para todos! ¡Vamos! ¡Uh! Ya está. Venga. ¡Perfecto! ¡Lo has hecho! ¡Genial! Esto es lo bueno de tener cosas de otros años. Venga, ¿qué hacemos? Venga, dame más cosas. ¡A tope! Gran Nevada 5. Una reina de apuros. Habla con Linea Silver. Venga. ¡Linea Silver! ¡Linea Silver! ¿Qué me puedes contar? Bueno, me da un poco igual. También te lo digo. Habla con Linea... Venga, sí. Venga, ya está. Venga, vamos, vamos. No, pero no te vayas. Dale. Encuentra un pomo de plata en el desfiladero helado. Encuentra una empuñadura de plata de ocelo en esto. O sea, perdón. Comprale una empuñadura. Comprale la empuñadura. Ya la tenemos. Consigue un filo de plata en el yermo nivio y recupera el emblema de plata en Bill Mark. Vale, pues primero encuentra un pomo de plata en el desfiladero helado. ¡Vámonos! Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues volar. Gente, volar. ¿Dirás dónde está? Ni idea. Pero la encontraremos. ¡Eh! ¡Cómo me gusta dar vueltas! Bueno, pues en el centro de la isla. Sí, amigos, sí, amigos. ¡Vuela, vuela, vuela, vuela y estámpate cual gorrino! Ahí estamos. Baja para abajo, anda. Vale. Pues aquí tenemos la empuñadura en el centro de la isla, las ruinas. El pomo de plata enorme. Vale, en estas pequeñas ruinas. Así que vamos a la siguiente zona. Bueno, pues nos encontramos ya en yermo nivio. Ahora, ¿no? No se nos vaya a la ollita. Sí, en yermo nivio. En yermo nivio. Sí, señores, amigos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues fácil, simple y para todas las familias. Vamos a llegar a la isla de ahí arriba del todo. Pero lo mejor que podemos hacer es con el saltador de... Bueno, ese también podía fluir. Pero me gusta más este. Es como más cotidiano. Nada más en la isla. Nos vamos a mano izquierda y vamos a ir para arriba. ¡Pum! Eso es, eso es, eso es. Venga, y está aquí a la derecha, ¿vale? ¡Pum! Tira para allá, tira para allá. Sube, baja y lo verás. ¡Tan, tan, tan, tan! Y aquí está. ¡Pum! Una pieza de la legendaria espada de plata. ¡Siguiente, siguiente! Y tú dirás... Pero, pero, ¿a mí qué? ¿Pero, a mí qué? ¿Qué es Bismarck? Bueno, pues Bismarck, gente, es básicamente la escalada gélida. Sí, amigos. Bueno, esto te da uno por aquí, perdón. Voy a darle un poquito de prisa. A ver, normalmente os rompería todas las partes. Pero si no os importa, voy con un poquito de prisa. Gracias. Gracias por venir, ¿eh? Nos vemos en otra. Chao. Bueno, pues en la escalada gélida, da igual que le hagáis uno 13, da igual que le hagáis 10, 50, en el momento que paséis la segunda fase, que es esta, y elijáis una, por ejemplo esta, vos venís por aquí y dices... ¡Eeeeh! Frenado ultra corta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el último trozo, una pieza legendaria de la espada de plata. Y ahora termina la escalada y te vas. ¡Linea, linea! Ya lo tengo todo. Tenemos todas las piezas. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora os lo regala la espadita, ¿no? La espada de plata. Lo tenemos aquí, gente. Es nuestra. ¡Yujuuu! ¡Yujuuu! Y esta vez no se me ha olvidado cambiar el stay. ¡Linea, linea! ¿Qué hacemos ahora? Consigue monedas de la Gran Nevada. Gana puntos de experiencia usando la espada de plata y caza un charro con la espada de plata. Bien, gente, es importantísimo. Tenemos la espada, se desbloquea, se consigue solo este evento. No se puede desbloquear en ningún sitio más. Así que lo que tenemos que hacer es aprovechar aquí y subirla de nivel porque no podremos hacerlo en ningún otro lado. Una vez que acabe el evento, se acabó la espada. No puedes subirla más. Como te hayas quedado, te hayas quedado. Así que vamos a utilizarla y vamos a subirla. Espada de plata. Para nivel 2 la necesitamos hacer todo esto, ¿no? Pues venga, ya está. Consigue monedas, gana puntos de experiencia con la espada de plata y caza un charro con la espada de plata. Venga, vamos a ponerle un charro. Vale, aquí la tenemos. Espada de plata de nivel 1. ¡Zaskazruska! Madre mía, nivel 1. ¿Qué hacemos aquí con la vida? ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué haces? ¿Qué haces? Pues ya está. Está muy. Espera, espera, espera. Con la enseño, con la enseño, con la enseño. ¡Pam! Pa' vosotros. Venga. Ale. A correr. ¡Charro! ¡Charro! Lo mismo me he puesto la habilidad desde mi casa. Venga, vamos. Venga, dame un charro. Pónmelo fresquito. Que se viene bien a gustito. ¡Tarán! Venga, un charro. ¡A casa! ¡Linea, linea! Ya tenemos todo hecho. Que por cierto, consejitos para completar esto. El charro tiene que ser con la espada de plata, pero ganar puntos de experiencia usándolas espada de plata. ¡También! Pero esto sí, consigue moneda de Gran Nevada. No hace falta que sea con esa espada. Si queréis cambiar ahí de buil y conseguirla más rápido con otra arma, ¡perfecto! ¡Lo tenemos! Espada de nivel 2. ¡Completado! Venga, forja. Nivel 3. Queremos subir al nivel 3. Consigue moneda de Gran Nevada. Igual, hacemos lo mismo. Nara punto de experiencia usando la espada de plata. Caza un Helion. Vale, vamos a cazar con la espada de plata un Helion. Esto nos va a dar el punto de experiencia. Y a su vez vamos a conseguir moneda de Gran Nevada de cualquier otra manera. Porque somos así de guays. Gracias. A ver, cada vez que subáis un nivel de arma, tenéis que volver a la equipar. Yo he hecho una cosa random. Y es que le vamos a poner la luz de llamas para darle otro toque a la luz de plata. Que por cierto, que si sabéis que si tenéis el guardián gelido de Sber, es la misma skin. ¿Vale? Que la misma espada con la misma skin. ¿Qué se le va a hacer? Esto es Asim. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué juego de palabras! Y una vez que ya has conseguido matar a Helion, has conseguido la experiencia y has conseguido lo que viene a ser la moneda de la Gran Nevada, pues ya tenemos todo lo completado para pasar al tier 3. Ahí lo tenemos, gracias Linnea. Tú sí que sabes. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero ¿con qué Begemuth? Ah, pues no. Consigue moneda de la Gran Nevada. Gana punto experiencia con la espada de plata. Interrumpe a 10 Begemuth con la espada de plata. Perfecto, perfecto. Aceptamos. Nivel 4. ¡No le vamos a poner nada! Vamos a ir a interrumpir Begemuth. Die, Begemuth. Vale, pues campo de batalla. Aquí. Aquí. ¡Y a interrumpir! ¡Línea Silver! ¡Línea Silver! ¡Que sigo por aquí! ¡Que ya hemos hecho cositas! ¡Ya hemos interrumpido el Begemuth! ¡Hemos conseguido lo que viene a ser la experiencia que te piden como 5.000. ¡Una locura ahí para reforjar, reforjar, reforjar! ¡Y nos vamos a la espada de nivel 4! ¡Wow! ¡Vale, Línea! Ya tenemos la espada de nivel 4. ¿Qué quieres que haga para conseguir la espada de nivel 5? ¡Consigue morida de la gran nevada! Punto de princesa con la espada de plata. Caza en verme y síndico con la espada de plata. ¡Aceptamos! Muy bien. Pero, ¿cuánto me pides exactamente? ¡10.000 puntacos! ¡Vámonos! ¡Menos mal! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Lo miramos! ¡Lo conseguimos! ¡Todo completado! ¡Vámonos al Rasgate! ¡Se, se, se! ¡Al Rasgate! Voy a salir y si doy con la tecla. ¡Si doy con la tecla, vuelvo al Rasgate! ¡Eh! ¡Línea! ¡Lo tengo! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he completado! ¡Nivel 5! ¡Pam! ¡Lo tenemos! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me das otra? ¡Reforja la espada de plata! ¿Consigue morida de la gran nevada? ¿Gan experiencia usando la espada de plata? ¿Caza failas con la espada de plata? ¡Si es que esto no acaba nunca! ¡Pues a poner un failas! ¡Eh! ¡Vamos, lineo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ya lo tengo! ¡Ya he completado la siguiente fase! ¡Ya he hecho los 15.000 ahí a tope! ¡Una locura, una locura! Bueno, el caso es que tenemos aquí todo El caza failas con las dos espadas Ya he hecho dos veces Gana puntos de experiencia con la espada de plata Consigue moneda de gran moneda ¡Dame más cosas! La espada de plata de nivel 6 ¡Nos la dan! ¡La completamos! ¡Es nuestra! ¡Sí, amigos, sí! ¡Furja la espada de plata! ¡No, por favor! ¿Cuándo va a acabar esto? ¡Nada, tranquilo! Consigue... Vale, a ver, cuidao, cuidao Inflige 5.000 de daño con un solo golpe de la espada de plata Vale, vale, 5.000 de daño Bien, 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 bien Se puede, se puede, se puede, gente, se puede Venga, vamos ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, güey! Venga, sáquete el escudo A ver, sácate el escudo Píllate el daño Tómate la poti Venga Aparece ¡Añade esto! Atentos que se viene Tres Ven aquí, por favor Dos ¡Uno! ¿Va a golpear a él a mí? Sí, qué grande A ver ¡5.449! ¡Completado! Bueno, he usado muchos recursos, sí Pero esto es lo que hay Otros 5.000 Pero no serán todos gratis, ¿no? ¡Madre mía, tú! ¿Otros 5.000? ¡Uy, si te cojo! A ver, gente Vamos a cortar por aquí Mira, ¿tú cómo es que vamos a cortar por aquí? A ver Llevo subiendo todo esto y demás Varios días, ¿vale? Llevo subiendo y haciendo todo este desafío Toda esta historia de misiones Varios días Pero que es que entre Estoy teniendo problemas de internet Estoy teniendo cortes Estoy teniendo muchos problemas para poder grabar Porque en estas fechas Pues hay problemas para poder hacer cosas, ¿vale? Y entonces me he quedado en el nivel 7 ¿Vale? Estoy en el nivel 7 Completándolo Voy por la mitad de las reforjas Es mucha experiencia que te piden Con lo cual tienes que estar ahí reforjando, reforjando, reforjando Y ganando experiencia con la espadita de plata Que por cierto, pequeños tips, ¿vale? Si ponéis la de Luzka La ensambláis dentro, ¿vale? La unión puede ser la de la espada de plata Y también os cuenta, ¿vale? Y ahora vamos a dar unos pequeños tips más Para acabar con esto, ¿vale? No vamos a completar el evento entero Si luego veo que sale algo Pues lo haremos rápidamente Pero para que sea un vídeo completito A la parte que un poquito largo Y que no sea que lo enseñe ya Primero de enero Cuando acabe ya de hacer todo Porque es que no me da la vida últimamente Lo que vamos a hacer es lo siguiente Os voy a enseñar también Cómo se farmean regalitos Que esto es un vídeo que tenemos en el canal Desde hace muchos años Básicamente desde que salió este evento Esto siempre funciona, ¿vale? De hecho, vamos a ponernos una build Tiqui, 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 tiqui A ver, tenía... Esta, sí, esta por ejemplo Con, mira, 8 de agilidad Con 6, más de 6, de igual Ponerle cosas que corréis mucho, ¿vale? Le ponéis cosas que corréis mucho O vais a campos de batalla O vais a la primera isla, ¿vale? Rescoldo, cacería privada Para no molestar a nadie, no por otra cosa Y vamos a ir a la primera isla Porque, como siempre he dicho Y en los vídeos anteriores Si lo buscáis, lo vais a ver Para farmear regalos gratis Monedas del evento Y si no tenéis mucho tiempo Esto lo podéis hacer rápidamente No vamos a ir a la primera isla Porque es una isla pequeña En todas las islas hay regalos Están repartidas por toda la isla En islas grandes Te va a costar un montón de encontrarlos En una isla pequeña y concentrada No Vais a encontrar siempre mínimo De 3 a 4 Alguna vez saldrá uno más Alguna vez saldrá uno menos Pero entre 3 o 4 regalos Mínimo vais a encontrar Y es un recorrido Muy cortito Muy simple Y podéis hacerlo rápidamente ¿Vale? Lo voy a hacer una vez Para que recapituleis un poquito El asunto Y lo que tenéis que hacer Es cargar este mapa continuamente ¿Vale? Esta isla continuamente Pum, 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 pum Y ahora os voy a enseñar Como masterizarlo Para que lo hagáis Rápido, raudos y veloces ¿Vale? Bueno, vamos polis Que vamos a hacer una especie de U ¿Vale? Vamos a ir por la izquierda Ya incluso podéis coger Alguna plantita y tal Si queréis Y lo que vamos a hacer Es buscar regalitos ¿Vale? Regalitos Aquí no hay ninguno Mira, por aquí tenemos el primero Como veis tienen Briggibiggis, ¿no? Que se les ve Eh... A esto no paséis de ellos Tranquilamente Ahí no suele haber ninguno Donde he visto uno Suele haber uno En la primera rampa Que hemos subido Suele haber otro Los puntos de spawn Luego ya que salgan o no Es otra historia Subimos por aquí Por aquí Uno de dos O suele haber alguno Por aquí en medio O arriba del todo En su defecto Que no Pues siempre tenéis también cajas Que ya sabéis que Por farmeo de cajas Esto también es estupendísimo Por esta ladera No suele haber Si lo hay O arriba del todo O aquí abajo Una vez que lo tengas Seguimos ¿Vale? De hecho ya os digo Por aquí arriba No suele haber Lo que estoy mirando ahora Lo que habría que hacer Es subir por aquí Echamos un pistacito Nada brilla Continuamos por abajo Al río ¿Vale? Siguiente zona El río Y ya de pasos Os lleváis unas cuantas flores Os lleváis la cajita Por aquí la cascada Efectivamente Tenemos uno ¿De acuerdo? Pum Nos lo llevamos Rápidamente De hecho Una vez que sepáis Más o menos Los spawn de los regalos Eh que me atasco Cuando estemos por esta zona De aquí Que si hay alguno Es en el borde Y si no ya está por abajo Podéis hacer lo siguiente Ya vais buscando Islita ¿Vale? Vais así Pum pum Tal cacería privada Y mientras que os busca la isla Que de hecho esto lo podéis hacer A mitad de camino Si ya lo tenéis muy masterizado Mira ahí tenéis otro ¿Vale? Pum Lo cogemos Puda Que hago el dash ahí En vez de otra cosa Y a partir de aquí ya Raro que es que haya alguno Ya está buscando Con lo cual una vez que terminamos De hacer el recorrido Normalmente ya Cuando Mira otro regalito El último ya aquí Perfecto Y esto ya es el principio Gente ¿Vale? Ya podéis echar un vistazo por aquí Pero aquí ya No hay nada más ¿De acuerdo? Entonces a partir de aquí Cogéis A ver Se me está tirando 30 segundos Para buscar un mapa No sé por qué Normalmente esto es mucho más rápido Y en cuanto busque Pum Le dais Y os vais a la siguiente isla ¿Vale? Bueno y hasta aquí el vídeo Por cierto que con la build esta Podemos ir Bueno aquí no es que no me hace dashes Podemos ir haciendo las esquivas Los dashes Fufufufu Prácticamente Por todo el mapa ¿Vale? Lo vais a Vais a recorrerlo en un momento Dicho esto Tenemos masterizado todo ¿Cuántos regalitos tengo? Vale 839 Hace un momento tenía como unos 500 y poco Si no recuerdo mal Pero bueno Se consiguen 10 por paquete Ponerle que hacéis 3 o 4 directamente Pues ya está Ahí al top A ver En una isla No es que haya subido De 500 a 800 Es que antes había gente aquí Con regalitos Hemos tirado unos cuantos regalitos Que esa es la otra manera De conseguir monedas Pero bueno La más rápida Es esa ¿Vale? Dicho esto Yo creo que queda bastante completito Hemos estado viendo Cómo subir Las cosillas ¿No? Qué niveles Que os va pidiendo Hemos visto cómo hacer Los 5000 de daño Con el arma equipada Hay muchas maneras Yo os he enseñado una Por variar un poco Y luego a su vez Tips y consejos Que os está dando A lo largo del vídeo No sé si los sacaré todos o no O en un futuro Haremos más cosillas ¿Vale? Y luego quiero que os fijéis Porque todo esto que hay aquí De la tienda Esto es como ya un pequeño Mirar cuántos casos sabemos Yo que sé Pues de alguna forma Un detallito es que os pongo Toda esta ropa Es del primer evento Gente Y todo esto de aquí Es del primer evento Todo esto que veis por aquí Son cosillas Del primer evento Por ejemplo Estas skins Yo no sé si por tenerlas No me salen O ya directamente Salen las de O De este año Eso no tenéis que decir vosotros Porque a veces Si ya lo tienes No te sale ¿Vale? Pero por ejemplo Ahora los Los golpeadores Los guanteletes Son estos ¿Vale? Son distintos Con lo cual Todo esto se consiguió En años pasados Así que a ver El evento vuelve Seguramente vuelva Todos los años La misma skin Posiblemente sí O no Nunca se sabe Así que aprovechar ahora Recordaros que la espada Solo se puede desbloquear Y subir de nivel En este evento Una vez que acabe Fuera Se acabó Las monedas Se consiguen O bien como os he enseñado O bien matando Begemuth En islas nevadas Donde esté todo nevado Ya sea escaladas O islas ¿Vale? Matas un Begemuth Y te dan No sé ¿15 monedas? No me acuerdo 15 monedas Por Begemuth ¿Vale? No por parte rota Ni por Begemuth O sea Por Begemuth derrotado Sí O sea No por parte rota Ni cosas de esas Sino por Begemuth derrotado Matas un Begemuth 15 moneditas O bien O la 5 O la que no lo se haga mismo Gente Y bogo loco ya 3 o 4 días Con problemas de internet Y todo Así que no quiero que se haga Mucho más largo Ah bueno Espérate 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 Dale 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 Ahora sí Nos vamos con este atuendo De la ejercicia De año pasado Que de hecho es el rojo Que tenéis ahí al fondo Así que ahora Con estas pintacas navideñas Me despido Este mes es un poco loco Gente Tengo pendiente Haceros vídeos De las nuevas células Enseñarosos Cómo combinarlas Y cosas de esas Pero es que Así Sabéis como os digo ¿No? Pues ya está No hay más que decir Nos vamos Espero que os haya gustado Adiós Adiós